Mi nombre es Guillemar Jiménez, soy enfermera de hospitalización en el Hospital La Luz. Somos las enfermeras del día a día. Nos encargamos de ponerle el tratamiento a los pacientes, de saber cómo están de constantes, de ayudarles en sus actividades básicas. Dependiendo del turno que tengas, llegas a primera hora, la compañera te da el parte que debe ser muy conciso y muy claro y recalcando bien las cosas importantes para tener trato con el paciente. Y cuando luego viene el médico a primera hora que siempre pasan las consultas ellos, te cambian el tratamiento, entonces tú vas ajustándote un poco al día a día. Luego se realizan todas las curas por la mañana, apareces el tratamiento. Las noches estamos con el paciente pero no estamos todo el rato con él. Es como un poco sólo pues para cuando ellos precisen nos llaman al timbre y nosotros vamos para ver qué necesitan. Desde que formo parte de Quiro en Salud, el momento que sin duda más me ha marcado ha sido el momento del COVID, de la pandemia que vivimos. Hemos sido su pilar más importante porque los pacientes estaban solos, entonces intentar animarles como bien pudiéramos, que claro al final es como yo animo al paciente pero ¿quién me anima a mí? Que eso Quiro en Salud ofrecería un servicio de psicología aparte para si necesitábamos en cualquier momento poder hablar con alguien pues a nuestra disposición un psicólogo. Yo creo que como mejor podemos trabajar siempre es conociendo al paciente al 100% y para conocer al paciente al 100% no sólo en enfermería sino creo que debemos conocer pues lo que opina el médico, el diagnóstico que tiene el paciente, hablar con las compañeras. Yo creo que lo mejor para conocer al paciente y ofrecerle un buen servicio es conocernos entre todos y también un poco contarnos el día a día. El paciente es uno y todos giramos en torno al paciente. Sólo con que un paciente te diga hay muchísimas gracias, me has pinchado genial, eres súper maja, no sé, eso ya es como uff y te hace crecer como persona, como mi trabajo es valorado. Hay mucha comunicación en el equipo, también tenemos tecnología que lo que hace que sea un equipo grande que tenga muchos hospitales es que si nuestro hospital no lo tiene puede irse a trasladar a otro hospital. Nos ofrece una seguridad y una oportunidad que a lo mejor otros hospitales no te ofrece en cuanto a estabilidad, confían en ti y entonces tienen miras de futuro. Si tienes algún problema las supervisoras y demás siempre están ahí para echarte un cable, es como un trato muy cercano, es como una pequeña familia. Ofrece cursos también formativos en los que tú te puedes apuntar y el último que hice fue de RCP, de reanimación. Lo que intenta es que tú no te cierres tu campo, que sigas estudiando y si por cualquier momento yo necesitara ausentarme, mis jefas me cubrirían en base a lo que pueden siempre obviamente de intentarte ayudar para que tú sigas formándote, no te cortas las alas.